Saludos a todos, bienvenidos una vez más aquí al canal gente, hoy tenemos un imperio contra elfos oscuros y nuestro ejército está comandado por el único e inigualable Marcus Gullhardt, la flecha borracha y certera del imperio en sus recuerdos de la noche anterior, pues probablemente poca cosa porque seguramente no se acorda ni de lo que ha hecho pero no pasa nada, lo importante es el ahora, el hoy y en esta batalla aquí está comandando sus filas con el arco de ámbar y el cepo del cazador y además viene con dos amigotes, viene con sus inseparables amiguetes tenemos por un lado al capitán del imperio, baratito, lo llevamos incluso con la montura que es más cara dentro de los corceles la que está acorazada y con esta presentación, la verdad que sin objetos ni nada, vale 600 puntos es un personaje bastante económico, pero bueno, al final son ahí, es una cosa interesante a veces el capitán en algunas batallas ahí, pues aporta sus cositas la circunstancia también, bueno, este señor es el, este sí que le han parcheado los DCA, a este tío madre mía, a este sí que le han metido un buen parche ahí está el capitán del imperio y aquí tenemos al hechicero de Jade que viene con los que hay tan bajo tierra y con la sangre eternal los que hay tan bajo tierra sobre todo pensando en cuando los elfos oscuros ya sea por bien Morazi o Malekith, que suelen ser personajes muy utilizados en general cuando hay una concentración de tropas sabes que tiran el roba almas pues si se produce esa concentración de tropas y hay un roba almas presente pues a lo mejor nosotros queremos aprovechar y tirar un los que hay tan bajo tierra para hacer daño a las tropas que puedan estar aglomeradas alrededor de un cierto punto aunque generalmente se suele tirar el roba almas en una aglomeración alrededor de los personajes no tanto a veces con tropas de los elfos oscuros pero hay veces que puedes aprovechar esas circunstancias también para conterear ese tipo de cosas bueno tenemos aquí a las gloriosas filas del imperio con bastantes lanceros también tenemos algún lamentable fragilante aquí están dispuestos para matarse contra el enemigo ahí un poco tenemos cazadores del imperio, tenemos tres unidades de cazadores aquí están con algo que se podría llamar camuflaje entre comillas supongo y bueno, ah bueno y las tropas de élite nos faltan por repasar por supuesto tenemos como gran novedad los leones negros hace mucho tiempo que no traía esta unidad que siempre entraña un gran riesgo la verdad porque es una especie de cañón de órgano montado en un carro de guerra y es complicado usar este bicho la verdad es bastante complicado utilizar sobre todo porque tal y como están de moda hoy en día las tropas así voladoras rollo manticora pues no es fácil sacar repartido a esa gente y aquí tenemos a la gloriosa raceguard al final pues me sobraban ahí como... bueno me sobraba justo el precio para meter la raceguard al final de la composición más o menos los metí porque me faltaban 1150 puntos y por eso entraron que hacía mucho mucho tiempo también que no los metía en una composición mía del imperio y a mí me gusta mucho la raceguard visualmente y soy muy fan de la raceguard el problema es que al no tener una bonificación concreta no dejan de ser una especie de caballeros del imperio algo mejores pero tampoco quizá lo suficiente como para que te merezca la pena el sacrificio en puntos que te conlleva incorporarlos entonces por eso quizá no se ven prácticamente nunca porque la gente prefiere llevar una versión de caballería de 850 puntos más barata que al final hace un rol similar y por un precio mucho más barato esa es un poco la circunstancia caballeros del semigrifo con alabardas que están por si acaso hay caballería de los elfos oscuros que neutralizar y bueno pues esto sería todo por parte de mi ejército por parte de los elfos oscuros que ¿qué hacen aquí? pues no lo sé las resacas de los druki pues también a veces no sé con el arca negra la aparcan un sitio no saben dónde la han aparcado se bajan saquean y se van no sé lanzas, espadas ballestas también tenemos saquetas oscuras con escudos corsarios del arca negra una unidad por aquí también tenemos una de caballeros gélidos en esta zona tenemos aquí sombras un par de unidades aquí están con la coleta bien bien hecha bien terza y tenemos a el trío doble mantícora y moraz comandando el ejército están pues lo típico más o menos habilidades típicas en morazi rebalmas no sé qué lo de siempre quizá la vara el porta hechizos a veces se utiliza a veces menos pero bueno ahí está con la doble mantícora que es un clásico ahora mismo prácticamente en cualquier ejército que se los puede permitir y bueno pues empieza la batalla gente sensuales disparos de esta unidad de renombre de los leones ahí están y disparos también de los cazadores por supuesto ahí están esos disparos sexuales que en este caso iban dirigidos contra las saetas porque al final era la tropa que quizá le tenía un poquito más de respeto por el daño de perforación que tienen pero vamos tampoco había cosas muy muy caras a las que disparar ahí también los arqueros cazadores empiezan a efectuar sus disparos y los flagelantes van a ser los primeros en estamparse contra el enemigo ahí van a pecho descubierto ahí están se traban poco después también llegarán los lanceros está lanza contra lanza escudo contra escudo porque son lanceros escudados también los míos y bueno ahí un poco flipado este lancero madre mía bueno en fin pues lanceros contra lanceros flagelantes contra corsarios y espadas marchitadoras una gran diferencia quizá en el tradeo los corsarios van a hacer una mejor labor que las espadas marchitadoras sin duda y bueno pues aquí ya estamos trabados las sombras se empiezan a acechar desde la retaguardia lo cual es peligroso porque no soy consciente de que están bueno por cierto también se me había olvidado dos unidades de jinetes oscuros aquí en la retaguardia que al final en el despliegue se me había pasado decirlo bueno pues eso le tiramos el arco de ámbar a morazi le damos ahí medio de refilón le hacemos un buen daño la verdad para haber sido en movimiento más o menos el disparo la verdad que el arco de ámbar es una de las habilidades de bullpard más peligrosas y aquí llega la carga de la raceguard vámonos ahí está la raceguard entrando a la retaguardia logrando desmoralización al final el impacto sobre la moral es muy importante cuando haces una carga de este tipo cuando das un volteo entero y metes una carga en la retaguardia fijaros lo que es la diferencia y por cierto aquí con los disparos de las saetas nos están haciendo polvo en este lado y tenemos un gran problema porque ahora van a entrar muchas tropas desde nuestro flanco izquierdo y tenemos que reposicionar a los cazadores tenemos que reposicionar a los semigrifos reposicionar a los lanceros y quizá sobre todo nos estamos acercando demasiado al borde y esto es un peligro quizá de esta batalla que es que al final sobre todo por intentar obtener una buena posición de disparo con esta unidad me he volteado demasiado a este flanco y me he volteado demasiado a un borde del campo de batalla aquí donde estaban los garitos los primeros garitos hacia Aldor aquí están los primeros locales donde podemos ir a tomarnos unas copillas y nos hemos acercado demasiado a esta zona y eso no siempre es bueno porque las tropas del imperio tampoco es que sean las de la moral más alta hay tropas que están muy bien por ejemplo ahí están los flagelantes que son inemoralizables directamente pero no son las tropas con más moral sobre todo cuando es un ejército con tanta infantería básica incluso la infantería de proyectiles cazadores que tampoco tiene tanta, tanta, tanta moral pero bueno ahí no dejamos de hacer cargas con nuestra raceguard entrando la verdad que como la vemos poco pues vamos a disfrutar un poquito más en esta batalla con ella y ahí entramos con todo con nuestras lanzas en ristre para cargar a esas espadas marchitadoras intentando siempre esquivar las lanzas en la medida de lo posible pero no siempre va a ser del todo fácil porque sobre todo ahora también está la presencia de los caballeros gélidos que ya han llegado aquí al front line y esta tropa es quizá de las más complicadas para mí para gestionar esta batalla porque los semigrifos van a tener mucho trabajo con las manticoras y con la presión de retaguardia de los jinetes oscuros entonces necesito algo para solucionar el front line y quizá pues la race guard no es la unidad más apropiada para ello vamos a intentar hacer aquí una cometida madre mía que carga tan profunda ahora de la race guard entrando aquí sobre las lanzas incluso también lanzando por los aires a los lanceros entrando aquí sobre las aitas oscuras y aquí entonces empiezan a estar aquí un poco los problemas ¿no? el colapso de hecho aquí me carga esta unidad de jinetes oscuros me cae un roba almas si no me equivoco ahí está roba almas y mucha presión desde el principio sobre esta unidad de renombre y eso es uno de los principales problemas os lo explicaba yo el otro día que por cierto le tiro el cepo del cazador a morazzi y a las mantícoras se quedan ahí atrapadas y os voy a meter una ráfaga a morazzi con los cazadores impresionantes los cazadores van a hacer mucho daño a morazzi en esta batalla lo que os decía un poco ayer creo que fue con el tema del luminarca el problema que tenemos con una unidad de estas características que es tan cara es que realmente para los enemigos de este tipo de unidades es muy fácil ejércitos que tienen acceso a mantícoras por 800 puntos o invocaciones es muy fácil neutralizar este tipo de cosas antes de que tú puedas realmente rentabilizar y claro yo en esta batalla he estado disparando que sea gélidos que sea ballesteros que sea no sé qué no está mal pero para rentabilizar esta artillería necesito mucho más que disparar ese tipo de cosas sobre todo disparar prácticamente durante toda la batalla y ese es el principal problema que tenemos sin embargo bueno Morazzi pasándolo mal realmente hay que respetar mucho el disparo de los cazadores cuando tienes una unidad de estas características con poca coraza el caso de Morazzi es muy poderosa es muy buena pero entre los disparos de Marcus Bullhard y entre los disparos de los cazadores fijaos el tremendo focus que se acaba de llevar y al final lo que os decía también un poco en la anterior batalla que vimos a Marcus desde el otro lado en este caso nos enfrentábamos a él Marcus es un gran sniper es muy poderoso y su proyectil el que él dispara está muy bien mete bastante y tiene un rango bastante interesante entonces al final cuando se trata de snipear generales o lo que sea fijaos que yo aquí con tres unidades básicas son 650 puntos y Marcus con un buen cepo del cazador prácticamente he conseguido hacer todo el trabajo que necesitaba hacer para matar o snipear a un general sin embargo lo que os decía al final una unidad como un luminarca una unidad como los leones negros que aunque sirve para matar otro tipo de cosas o tiene otro tipo de propiedades es muy fácil para las mantícoras hacer presa de ello y esta batalla aunque nos hemos llevado por delante al general enemigo todavía hay mucho que decir por parte de los druki porque la batalla fijaos aquí ahora la resguard sale huyendo en esa conglomeración de tropas salgo perdiendo claramente y aquí mis lanceros y mis semigrifos se lanzan contra las sombras que me están haciendo muchísimo daño desde la retaguardia de hecho los semigrifos están prácticamente destrozados pero bueno ahora en melee con los lanceros sobre todo con una gran presencia de tropas aquí podemos hacer bastante pupa bueno muchas tropas desmoralizadas de hecho aquí se me regrupa esta unidad con un solo modelo los leones negros vuelven a la batalla pues prácticamente al borde del abismo y el problema que estoy teniendo es que ahora hay tres unidades de ballesteros con diferentes estados de salud que me pueden hacer mucho daño en este momento del combate porque no puedo establecer fácilmente un lugar de confort para mis cazadores que son ahora mismo mi tropa más importante de toda la batalla porque ahora mismo yo estoy muy disperso tengo mis semigrifos demasiado despegados tengo estas unidades de lanceros que realmente no puedo permitir que las sombras se escapen de aquí con demasiada facilidad tengo que intentar matar lo máximo que pueda estas tropas entonces tengo bastantes problemas y ahora es donde los personajes es donde tienen que hacer un poco más de tirón de ellos del resto de tropas porque ahora las mantícoras por ejemplo están entrando en rampage me entra aquí me entra una unidad entera de jinetes ahora es donde prácticamente Marcus se ve obligado a entrar en melee a ser atropellado en este caso pero me veo obligado a entrar en melee y sobre todo ahora es cuando cobra más fuerza la presencia del capitán del imperio el capitán del imperio ahora necesita hacer todo lo posible para bajar a las mantícoras porque fijaros el terror lo que me está haciendo el terror de las mantícoras me está pasando una factura enorme intento tirar este cepo del cazador para lograr que los cazadores salgan de este combate incluso os diría que en este momento la batalla el hechicero de Jade prácticamente se convierte en una tropa de melee más que en un hechicero porque estamos jodidos estamos bastante jodidos pero la buena noticia es que hemos logrado acabar con la unidad de sombras en su mayoría nos ha acabado con una unidad la hemos dejado bastante tocada y esta unidad prácticamente vamos a acabar con ella al 100% lo cual es quizá una de las grandes noticias pero tengo muchas tropas por eso mismo que os decía que han huido por este lado del campo de batalla al estar demasiado cerca han huido y ahora eso es un gran problema con el terror también tenemos a los caballeros gélidos aquí que aunque tienen 13 modelos de unidad ahora mismo se vuelve una tropa de las más peligrosas en la batalla porque me pone a hacer mucho daño el capitán del imperio entonces tengo que estar spameando curaciones tengo que utilizar al hechicero de jade como un elemento con el cual intentar entrar a los arqueros ahí había recuperado está disparando los leones negros y ahora de seguida viene la mantícora a taparme tengo que volver a dispersar a los cazadores para que obtengan nuevas posiciones de disparo es complicado eso la verdad pero fijaros como marcus madre mía marcus no te has visto en un baile igual madre mía has acabado a hilar a la mantícora marcus aquí y el capitán del imperio ahí están bailando como dos buenos colegas con la dueña de la discoteca básicamente y tenemos a las más marchitadoras aquí pues que están muy castigadas pero que aún así pues ejercen un poco de presión extra los caballeros gélidos con el cepo se han quedado ahí un poquito parados pero enseguida pues se unirán a la refriega mis lanceros reagrupados también intentando meterlos con los cinetos oscuros ahí tiro un poco también a la desesperada si os digo la verdad porque quizá a ver tenía dos grandes posibilidades para tirar los que hay tan bajo tierra uno era aquí pero aquí todavía no se habían metido los gélidos con lo cual me hubiera interesado tirar los que hay tan bajo tierra aquí pero una vez hubieran estado los gélidos encima y aquí porque me da mucho miedo los proyectiles de las aetas los proyectiles de las aetas en este momento de la batalla si obtenían grandes espacios para disparar me iban a hacer mucho daño pero les tenía mucho pánico así que intenté matarlos por la vía de la magia y mientras tanto pues aquí los semigrifos y el hechizero de jade pues intentando destruir estas unidades así que bueno es una batalla muy igualada a pesar de la pérdida temprana de moraci en esta batalla es lo que siempre os digo al final la doble mantícora mete mucha presión ejerce mucho jaleo y al perder también los flagelantes y perder otras unidades de contención también la reisgar que desafortunadamente se me escapó por el borde del campo de batalla con una sola desmoralización pues la verdad que me estaba costando remar mucho este combate los silencios oscuros me estaban dañando mucho estoy intentando llegar con los lanceros y esta manticora me está destrozando con el terror sinceramente así que bueno ahora llegan los caballeros gélidos que tienen completamente rodeado a el capitán del imperio lo cual es una malísima noticia el hechicero de jade con sus tres colegas aquí de bueno de hecho son tres o son dos son dos colegas sus dos colegas de los caballeros de mi grifo logra milagrosamente echar a esas satas oscuras también hay que tener en cuenta que cuando cae tu general pues tienes una penalización de liderazgo muy tocho y eso es una por la gran diferencia pero se viene otra manticora a por marcus y marcus dice yo estoy cansado me voy a mi casa no quiero contigo bicho y contigo no bicho típico típica respuesta y aquí pues es muy necesario para mi en este momento la batalla tener disponible el siguiente cepo del cazador porque sin el cepo del cazador no voy a poder destrabar a marcus y si no destrababa a marcus prácticamente he perdido el combate entonces ahí estaba la tercera carga del cepo del cazador ya no me queda ninguna más de esas redes y buenas noticias por ejemplo porque no todo va a ser malo vuelven los lanceros justo bueno vuelven los lanceros no después de perseguir a los genitos oscuros que se desmarcan del combate y la manticora que también se había desmarcado del combate pues las sombras están aquí a mi merced e intento cargarlas pero la manticora se me echa encima una vez más he recuperado una tropa por aquí el capitán del imperio muy pírricamente pero parece que se va a imponer a los caballeros gélidos y marcus ahora es el momento de él porque marcus ahora se puede destrabar fácilmente del combate poner mucha distancia rematar a la manticora que se ha ido hacia el cielo después de quedarse atrapada con la red y con ese disparo consigo la desmoralización de la manticora lo estaba pasando muy mal es el capitán del imperio que casi se va desmoralizado y si se hubiera desmoralizado en este momento de la batalla hubiera tenido serios problemas porque necesito todos los elementos ahora mismo disponibles a mi merced el hechizador de jade intenta cazar a las sombras las sombras responden con disparos la manticora se echa encima vienen los los jinetes del imperio vienen los lanceros se monta aquí pardísima el capitán del imperio responde volviendo al combate vienen también los lanceros por allá a lo lejos pero claro ahí está el auténtico jugón balones largos sobre marcus ahí está balones largos de marcus para el resto de sus compañeros arco de ámbar casteado sobre la manticora la cual entra en rampage con el impacto no un daño demasiado holgado pero entra en rampage y a merced un poco también del debuffo al liderazgo al haber sido disparado por marcus que tiene un disparo bastante poderoso en ese sentido también se va a ir por el borde del campo de batalla la manticora con lo cual pues el hechizador de jade el capitán del imperio con las curaciones también hemos sacado un poquito de curación a ese señor y el resto de los lanceros no es suficiente para ganar una batalla en el barro auténtico en aldorf o sea ha sido una batalla en el barro brutal o sea esta batalla que creo que hice muy bien o gestione muy bien la amenaza que suponía morazzi para mi porque morazzi es un personaje muy peligroso y si no eres capaz de eliminarlo en el campo de batalla si te tira tres robalmas si te va haciendo cargas constantes cargas cíclicas y tal estás jodido pero supe ver el momento de debilidad de morazzi le tiré un muy buen cepo le había desgastado previamente con el arco de ámbar y luego pues con un focus al final estas tres unidades hicieron un trabajo enorme por 650 puntos que vale me parece fijaos esta unidad 1400 de valor de daño y sobre todo por el daño producido sobre manticoras creo que también dispare ocasionalmente a los ballesteros sobre todo contra morazzi que morazzi era el premio marcus 1052 bueno tampoco le vamos a pedir demasiado si está de resaca el chaval el hechizón de jade 573 pero bueno las curaciones quizá también bastante importantes y el capitán del imperio por un coste de 600 ha sacado 756 de rendimiento y sobre todo muy importante a la hora de eliminar a las mantícolas cuando se estaban poniendo pesaditas y sobre todo los caballeros gelidos que pese a estar muy mermados al final de la batalla suponían un tremendo problema más allá de eso pues bueno flagelantes esta unidad bastante bien los lanceros pues un poquito no bastante bien en general hay un poco de todo pero bueno no estuvieron del todo mal reisgar y los semigrifos bueno pues quizá han visto días mejores la reisgar bueno quizá se hubiera conseguido mantenerla quizá un poco más en mi retaguardia y no ser tan agresivo con ella claro tampoco estaba muy claro en cierto momento como estaban acechando las sombras y no las veía no tenía muy claro que podía hacer un buen trabajo contra las sombras con esto o contra los jinetes oscuros que me pillaron un poco de imprevisto pero a ver fui a medio agresivo y quizá pagué pagué un poco el exceso de confianza entonces bueno lo que os decía de los leones negros intento utilizarlos de vez en cuando igual que puedes intentar utilizar el luminar que hay otras cosas el problema que hay en el meta actual y eso es una pena porque ya no va a cambiar porque no creo que vaya a haber más parches en Total War Warhammer 2 ya os lo digo bueno os lo llevo diciendo ya bastante tiempo el problema es que para cualquier facción que tenga acceso a una doble mantícora por 800 puntos cada una o a invocaciones incluso del saber de las bestias una invocación de mantícora también te pone las cosas jodidas para facciones y hoy en día son muchas las que tienen acceso a esos elementos es muy difícil que un elemento como los leones negros o como el luminarca les pueda sacar partido es demasiado sencillo incluso aunque no consigan destruirte el simple hecho de que estas unidades estén encima de tus entidades singulares de disparo a artilleros o este tipo de tropas que al final no es una entidad singular es una especie de artillería móvil con el simple hecho de que estén pegándose a ti constantemente ya prácticamente han pagado el precio ya ha valido la pena para las mantícoras con el simple hecho de que no dispares ya si consiguen matarte ya si consiguen causarte más jaleo o quedarse en una zona donde luego además te hacen más daño a cualquier otra cosa pues ya es de locos pero el problema también pensad es que para una facción de disparo como el imperio y fijaos que yo tenía potencia de disparo aquí más o menos relativa yo tengo suficiente daño para cargarme uno de los tres elementos pero no cargarme a los tres con lo cual sé que esta unidad o tiene un blanco demasiado decente desde el principio y consigue mucha rentabilidad desde el principio o sé que a mediado prácticamente en la mitad o final de batalla es prácticamente imposible que esta unidad va a ser rentable porque ahí ya habrá tenido la presión de las mantícoras se la habrá echado encima todo Jesucristo y no va a ser posible hacer gran cosa con ellos entonces ese es el problema que siempre os insisto es que me parece muy complicado con la presencia de esta gente me parece muy complicado esta unidad se puso las botas también me parece muy complicado rentabilizar una unidad de esas características al final lo que os digo al final incluso aunque hubieran venido las dos mantícoras y morazis hubiera quedado en un tercer un poquito distanciada en un segundo plano yo quizá con los cazadores con un cepo del cazador con mi potencia de disparo podría haber neutralizado una de ellas pero las dos es muy difícil y ya os digo incluso aunque luego en el suelo mis semigrifos incluso libres de la presión de los jinetes o lo que fuera hubiera podido matar a las mantícoras no sé si incluso hubiera sacado rentabilidad manteniendo viva esta unidad durante toda la batalla pero al final que puedes disparar puedes disparar quizá lo más rentable de la caballería y esta unidad vale mil puntos estas unidades valen 500 no sé si te compensa del todo te compensaría en todo caso disparar a las sombras pero tienen a acechar y se pueden ocultar de ti si lo necesitan entonces es complicado porque todas estas tropas que disparas te sientes como si estuvieras despiriticiando incluso un poco la munición no son gran cosa entonces bueno historias gente de una noche resaca en Aldorf y su batalla posterior pero nada que nos sorprenda tratándose del entrañable señor Marcus así que nada gente espero que hayas disfrutado de ver al imperio en acción durante esta batalla espero que os haya gustado y espero que nos veamos pronto también en el siguiente vídeo adiós a todos